Saludos y todos sean bienvenidos a esta transmisión en vivo junto al Dr. García. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta agradable tarde. El clima nos acompaña de la mejor manera para que disfrutemos al máximo el espectáculo futbolístico. Un perfecto cielo azul, casi no sopla el viento. Las condiciones son perfectas para un partido de esta categoría. Con estos futbolistas, con estos entrenadores y sobre todo con esta enorme afición. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Gracias. 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 Comienza el encuentro. Duelo de Titanes. Miguel Ponce. ¡Vamos! El portero le pegó Verdadamente impresionante La saca casi del estadio Y va para adelante Ahí está el peligro Y ahí está el jugadorazo Miguel Ponce Recibe el balón ¿Se da esta la buena o no? Busca su delantero Y va para adelante Cuidado que es muy buena ¡Qué jugador, madre mía! Sigue sin conseguir el despeje correcto Y ahí va una pelota larga Busca un compañero ¡Qué bien la paró! Ahora buscan meter el balón ¡Qué buena barrida! ¡Lo hizo extraordinario! Intentó que pasará algo en esa jugada Y casi le sale Roger Martínez Están buscando penetrar Viene con el balón Y picotea el escérico Tiene un largo trazo hacia adelante ¡Pilagrosamente le llega Directo al balón! ¡Esta es la buena! ¡Mete el disparo! Eliminados Gracias a una contundente defensa Álvaro Fidalgo ¡Vaya duelo! Ya la tiene de nuevo Va al flanco del adversario ¡Impresionante la jugada! ¡La centra! ¡Qué cabezazo bestial! ¡Entró, señoras y señores! ¡Entró! ¡Crebendo golazo! Con semejante centro Es imposible fallar el gol Así es como se cabecea un balón Contemple convicción Y grandísima técnica ¡Esta es la buena! ¡Esta es la buena! Anotaron el primer gol de este partido trascendental. Anotaron el primer pirulo. Pero eso no va a callar a las fieras. Ahora deberán jugar al máximo nivel. Una mezcla de buena defensiva y pases indecisos. Así no pasa nada. Álvaro Fidalgo. Un pase fuerte hacia adelante. Jesús Sánchez. Se lanza por la derecha. Busca colarla. ¡Qué bien la paró! El defensa ha estado bien desviando el centro. Abra a córner. Busca su delantero. Álvaro Fidalgo. La maneja en largo. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Comienzan a construir con Roger Martínez. Buscan hacer daño por la banda. La patea hacia adelante. La falta de opciones no fue el problema, sino la falta de calidades. Le pegó directo. El guardameta responde con autoridad. Creyó que le había tomado la medida. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Es cierto, señor Martínez. Esta no ha sido una actuación muy convincente. Pero sin duda pueden hacerlo mucho mejor. Van a querer tomar la iniciativa. Van a confiar en ellos. Esperemos que no hagan ninguna locura, nada más. Y comienza el complemento. Parece la situación perfecta para que la suerte le sonría a los valientes. 45 minutos para arriesgar e intentar cambiar el resultado. Me parece muy factible. Intenta filtrar. Roger Martínez. Vuela y déjenlo volar. ¡Qué cabezoso! Ahí es lo que viene. El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. ¡Ya recupera! ¡Sácate las mamuchas! Eso es falta. Jesús Sánchez. Buscó el espacio. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar al centro. Ese disparo lo dejó para el otro. ¡Qué buena bola le pusieron la verdad! Y terminó un disparo por Delgado. ¡Qué gran capacidad y qué gran visión! Recibe la pelota. Inmediatamente después, remata a portería. ¡Aquino! ¡Y va para adelante! ¡Están buscando penetrar! ¡Aquino! ¡Y va para adelante! Ha alejado en el peligro con la rápida acción del defensa. Abra cornet. ¡Saltó más que todo de cabeza! ¡Una atajada sobresaliente! ¡No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo y se topó con el portero! ¡Una muy buena demostración de pases cortos! Álvaro Fidalgo va hacia el extremo izquierdo. ¡El desafío es muy injusto, pero hay falta! ¡La juega hacia el extremo! ¡Y juegan hacia adelante! ¡Sin duda tiene que continuar así! ¡Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina por delante! ¡Más les vale! ¡Busca su delantero! ¡Intenta conectar con ese balón! ¡Quiso abrirla, pero mejor ni comentar el pase! ¡Nos quedamos callados! ¡Es hora de meter piernas frescas! ¡Y los dos equipos lo hacen! ¡La patea hacia adelante! ¡Se la sacó el rival! ¡Álvaro Fidalgo! ¡Comienzan otra vez a tocar! ¡Están buscando la salida! ¡Royer Martínez! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Acabando del impacto! ¡Debería haber sido el 2 a 0! ¡Tremendo lo hizo el arterio! ¡Si no llega a parar esa pelota, el partido se habrá complicado! ¡Se apresura para alejar el balón! ¡Y la recuperan tan pronto como la perdieron! ¡Se tardaron una eternidad y al final dejaron que la defensa cerrara la puerta! ¡Álvaro Fidalgo! ¡Álvaro Fidalgo! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón! ¡Están desaprovechando lo que podría ser su último chance en este juego! ¿Necesitan atacar por las bandas o mandar el servicio al área para que alguien remate? ¡La ha recuperado! ¡Y consiguieron un tiro libre que podría volverse el último del partido! ¡Vamos! ¡Y lo intentó de un pego en el travesaño! ¡Un pedido delante! ¡El delantero le pegó bastante, pero bastante bien! ¡Aquí el crédito y el mérito es el portero! ¡Y suena el silbatazo final! ¡El griterío del estadio es incesante! ¡Se ha terminado el encuentro! Al final todo se reduce a ese error fatal en defensa A veces se ganan así los partidos de fútbol, lamentablemente Siempre es doloroso perder contra tu acérrimo rival No es cualquier cosa, no es un tema menor Tendrán que lamerse las heridas y recuperarse de forma rápida Amigos, ha sido un placer transmitir este partido para todos ustedes Muy buenas tardes a nombre de...